Avances, capítulo 34, jueves 25 de abril. Nunca escupas para arriba porque te puede caer en la cara. Es algo que Jon debe de aprender. ¿Por qué digo esto? Porque vimos cómo es que Jon ahora ya es integrante permanentemente de los halcones. Así es, en esa carpa de deliberación tuvo que ir nuevamente con Benji. Y Jon ya se estaba relamiendo los bigotes, pues pensaba inclusive en hacer una alianza para eliminar a la gente de la tribu de jaguares a la cual él considera que no aporta nada y nada más van a tragar. Palabras que dijo Jon, pero ahora ya se la pellizcó porque se quedó permanentemente en los halcones, claro, al menos hasta que llegue la fusión. Y eso será muy pronto según lo que se sabe en filtraciones. Y es que también en el episodio anterior pudimos ver cómo es que los halcones lograron tener una victoria sumamente importante. Una victoria en la cual pudieron quedarse con una de las recompensas más grandes que se han dado en esta temporada. Me refiero a un refrigerador. A uno de estos frigobares, de estos refrigeradores pequeños. Pero eso sí, lleno de suministros, lleno de alimentos que les serán muy útiles a los halcones. Ojalá y ahora que estén mejor alimentados, puedan calmarse un poco y darse cuenta que la están regando de fea forma. Sobre todo con sus pleitos y discusiones que tienen y no pueden concentrarse en la competencia. Pero bueno, ya X. Y es que en esa carpa de deliberación, no solamente le dijeron tanto a Benji como a Jon que iban a cambiar permanentemente. Sino que también tenían que poner el nombre de un sobreviviente de su nueva tribu. Es decir, Benji, ahora de los caguares, tenía que escoger a un sobreviviente para que pudiera estar a salvo. Para que tuviera inmunidad. O también él mismo podría ponerse. Y del otro lado, Jon, la misma historia. Tenía que escoger ahora a alguien de los halcones. O también podría poner su nombre él mismo para poder quedar blindados. Y precisamente fueron lo que hicieron. Tanto Benji como el propio Jon lograron blindarse ellos mismos. Una sabia decisión. Porque sin duda, cuando lleguen a las nuevas tribus y ya sean hora permanente el cambio. Simplemente van a querer ir contra de ellos. Y al menos en esta semana, pues sabemos que estarán a salvo. Aunque eso sí, el propio Warrior fue quien les dijo que si llegan a ganar el collar de inmunidad individual. Como ya están a salvo, como ya están inmunes. Lo único que podrían hacer con ese collar es mandar directamente a alguien a duelo de extinción. Y al parecer, Jon ya sabe a quién va a mandar. Pues precisamente, demos paso ahora al avance del episodio de este jueves 25 de abril. Y es que veremos cómo es que se disputan los collares de inmunidad individual. También veremos rápidamente, y ahorita lo desmenuzamos, cómo es que dentro de los halcones nuevamente hay bronca. Nuevamente hay pleito. Pues vemos a un Jon, el cual dice que ya notó que Rasta se encuentra totalmente cagado de miedo. Así lo dice él. Así de vulgar es Jon Goods. Y la verdad es que Rasta sí está incómodo. Rasta se ve molesto con el regreso de Jon. O con el reencuentro, mejor dicho. Recordemos que ellos ya estuvieron juntos en Jaguares. Y la verdad es que a Rasta lo odiaban en la tribu amarilla. Y ahora de repente llega Jon y Rasta sí le pone un alto. Le dice ahora que estás aquí, las cosas serán muy diferentes. Pero Jon, por otra parte, dice que solamente quiere ganar ese collar de inmunidad para mandar directamente a Rasta. La verdad es que entre ellos no existe nada más que odio. Aunque Rasta se estuvo conteniendo, parece ser que eso fue solamente momentáneo. Pero con quien Rasta sí no puede verse ni en pintura es con Edwin. Y es que Rasta les dice que tengan cuidado con Jon ahora que está ahí. Y del otro lado vemos a un Edwin, el cual parece ser que está defendiendo a Jon. Y le dice a Rasta que lo deje hablar. Pues Rasta parece que cuando habla, nadie más debe interferir. Al menos es lo que le dice Edwin. Por otra parte, veremos que se llevará a cabo la competencia por el collar de inmunidad individual. Donde los sobrevivientes tendrán que sostener lo que parece ser una especie de cesta con peso y no dejarla caer. El que resista más seguramente será el sobreviviente que logre ganar ese collar de inmunidad que en esta semana, hoy más que nunca, es bastante importante estar blindados. Porque lo demás, entre papiros, chismes y traiciones, sabemos que cualquier cosa puede suceder. Y podría él quedar fuera, cualquiera mejor dicho, de la competencia. Pues esto ya es una estrategia, un juego sucio y también traiciones que se encuentran a la vuelta de la esquina. Por otra parte, veremos también cómo es que hay otra competencia. La cual será un juego clásico de Survivor. Donde tendrán que estar con esa especie de cojines, con esa especie de almohadones, luchando cuerpo a cuerpo. Y aquí es donde llega un momento simplemente aterrador. Pues vemos cómo es que Chile se enfrenta a Edwin. Y Edwin se impone por el tema de la corpulencia. La verdad es que Chile le dio buena batalla, pero tiene una mala caída. Y Chile se da un golpe en la cabeza. Lo cual, más adelante, le traerá serios problemas. Pues vemos que se encienden las alarmas. Se encienden las alertas en Survivor México. Y es que aquí, inclusive, tienen que intervenir los doctores, la parte médica. Y se llevan a Chile. Llega, inclusive, hasta la ambulancia. ¿Qué pasará con Chile? Porque seguramente hay gente que dirá que Chile se va por lesión. Cuando realmente eso no es cierto. Hasta el momento lo que se sabe es que Chile continúa en competencia. Y que Chile, pese a todo lo que se había dicho, es uno de los sobrevivientes a los que mejor les va. Así es que solamente podemos decir enhorabuena. Para Chile y que solamente se dio un golpe, ojalá no pase a mayores. Así es que, ya justo cuando está por llegar el fin de la semana número 7, los ánimos están totalmente volcados de emociones. Pues por una parte, los halcones, con la llegada de John de forma permanente, tendrán nuevamente que pasar momentos polémicos. Momentos difíciles. Y es que no es lo mismo tenerlo de invitado a tenerlo ahora ya 24-7. Sin duda, una dura prueba para los halcones. Pues sabemos que John quiere destruir a la tribu a como de lugar. Pues sí, si bien ha llegado a tener algunas alianzas, no creo que John sea del todo leal o confiable. Así es que también en los caguares se estaba hablando de querer sacar a John. Ya tenían su estrategia. Pero no lo van a poder hacer porque producción decidió cambiarlo. Tal y como si ya supiera que vendrían por él, ¿no? Todo esto y más en Survivor México. Así es que tú que piensas acerca de todo esto, los collares de inmunidad no han sido revelados. Hay gente que dice una cosa y otros que dicen otra. Así es que la verdad, aquí te soy muy sincero. No se ha revelado quiénes serán los ganadores de esos collares de inmunidad. Y si yo ahorita te doy nombres, simplemente sería un chisme. ¿Tú que piensas al respecto? Si te ha gustado o te ha sido útil esta información, pues ya lo sabes. Sígueme para más.